de salud, salud materna. Vamos a hablar de la pastilla para la mañana siguiente. Es un anticonceptivo que en realidad se puede llamar un anticonceptivo habitual o es algo emergente, algo que tiene que usar solamente en ocasiones y como lo dice la palabra por emergencias. Ya el doctor Bismarck Subarriba está con nosotros y nos va a compartir respecto al uso y abuso de la pastilla para la mañana siguiente. Bienvenido doctor, un placer que nos acompañe. Feliz inicio del mes. Gracias Jocelyn y siempre bendiciones a nuestros televidentes. Cuando hablamos de la pastilla hablamos de la emergencia porque prácticamente de eso se trata, de que yo quiero insistir que no lo podemos catalogar como un anticonceptivo porque el anticonceptivo es aquel que va a inhibir la producción del óvulo o va a enletecerlo o va a producir moco y periódicamente va a estar provocando. O sea que definitivamente no es un método de planificación familiar. No, no es un método de planificación para que lo consideren, que no lo consideren como tal porque hay muchas mujeres, parejas prácticamente, lo andan como en la bolsita porque bueno, tengo un sexo y tengo que ponerlo. Yo pienso que es un método que no debe ser como de frecuencia porque al final puede alterar al organismo. Recuerden aquella paciente cuando nosotros tenemos que, yo siempre he insistido, que cuando un paciente va a hacerse lo que es el estudio de la anticoncepción, qué tipo a usar, qué tiene que ser la pareja, pues para tener una mejor aceptación de ambos. Yo tengo que insistir que como tal nosotros tenemos que evaluar un montón de elementos que anden en buenas condiciones lo que es el perfil lipídico, que es el colesterol, que anden muy bien su glicemia, que anden muy bien su hipertensión arterial, que anden sano. Pero lamentablemente la mayoría de pacientes que pueden estar tomando esta pastilla de emergencia, cuidado, no son sanos. Entonces más bien le va a complicar su situación de salud. Entonces yo tengo que insistir en eso. No lo tomen como anticonceptivos que hay mujeres que lo toman hasta tres veces a la semana. Porque yo quiero hacerle la aclaración. En esta pastilla de emergencia prácticamente te va a proteger las siguientes 72 horas después de haber tenido la relación sexual. Es decir, después de tiempo no te va a proteger, digamos cuatro, cinco, seis días, tengo que decirte, te va a proteger por las 72 horas. Porque este método se debe poner, después de la relación sexual tenemos un máximo hasta 72 horas. Pero no es que te tomaste la pastilla para la mañana siguiente, las 72 horas después de la relación sexual y tuviste otra relación y también te va a proteger de esa otra relación sexual. Es que ahí es ahí donde viene el asunto. Es correcto, no te va a proteger, tienes que tomar otra pastilla. Y ahí es donde viene el asunto. Creen que el anticonceptivo que te protegió y que te lo pusiste, digamos, que te lo pusiste el miércoles, crees vos que te va a proteger. Hay muchas que creen eso y tienen relación sexual y prácticamente salen ahí embarazadas. Igualmente, el método no va a ser eficaz en aquellas pacientes prácticamente que, digamos, se dio la ovulación y viene el óvulo y ya está para ya fecundarse y creen que tomando la pastilla no puede salir embarazada. Sí puede salir embarazada. Se va a dar en aquella que no ha salido el óvulo porque lo que va a hacer es que va a enlentecer el recorrido del óvulo. O sea, que cuando todavía no se ha implantado. No se ha implantado, pero recuerda cuando implantar es correcto, no se ha implantado, viene, lo podemos sacar, pero si ya está implantado, no se puede hacer nada. Entonces, yo quiero insistir en eso, de que si bien es cierto, es un método anticonceptivo de emergencia, pero igualmente tiene sus situaciones donde no va a proteger un embarazo y ahí es donde vienen las lamentaciones. Y yo quiero insistir, hay anticonceptivos inyectados, tomados de tres meses, el late de cobre, póngase ese método anticonceptivo. Si usted sabe que tiene frecuencia de las relaciones sexuales, pues prácticamente utiliza un método que sea más eficaz y corre riesgo. Ahora también se ha visto en la literatura y se ha discutido mucho y que es mucho hacer el juego en esto, que toda paciente que tiene un peso arriba del 30% de masa corporal, o sea, pacientes hermosas, no tiene poca efectividad el método anticonceptivo, ese método de emergencia, perdón, anticonceptivo que temo. Entonces, tiene poca efectividad. Entonces, cuidado a esa señora, que son hermosas, se pone en la pastilla y no le da efectividad, no le va a funcionar. Más bien, está deteriorándolo. Ahora viene el asunto, tener relación sexual sin saber cómo andas ovulando. A veces, recuerden que a veces el método puede ser innecesario, porque cuidado, no andas ovulando y no sé por qué lo estás tomando. Ah, bueno, es que lo tomé por precaución porque no voy a hacer, pero está deteriorando tu organismo. A eso iba, doctor, porque precisamente he conocido de casos donde algunas mujeres asocian la falta de embarazo, la infertilidad, con el tema de que tomaron pastilla para la mañana siguiente como un método de anticoncepción regular, qué sé yo, por ejemplo, tres veces al mes, cuatro veces al mes, y que consideran que por esto es que no han logrado salir embarazada y tal vez esto lo hicieron por años. ¿Realmente puede ser por esto? Mira, cuando hablamos de la pastilla de la mañana siguiente, prácticamente son dosis un poco elevadas, pero no tanto para decirte que es el causante de la infertilidad. A veces puede ser infertilidad primaria, secundaria, como dijimos la vez pasada, la primaria es aquella que nunca ha tenido un bebé y está poniéndose la pastilla de la mañana siguiente sin saber que tiene problemas de ovulación, o aquella que pudo haber tenido un bebé que es la secundaria y también puede ver que no sale embarazada. Yo soy de serlo así, textual, que no te va a producir infertilidad, ninguna pastilla va a producir infertilidad, lo que son los anticonceptivos, y mucho menos esta. Sí te puede provocar daño a aquella paciente que tiene, por ejemplo, problemas de colesterol, problemas de trastorno glicérido, hipertensa, diabética o obesa, pues le va a provocar más problemas del mismo. Igualmente, aquella paciente que tiene problemas, por ejemplo, de trastorno de los ovarios, esta pastilla está produciendo mucho, mucho, me le puede producir de repente los quistes que pueden crecer. Recuerden que hay quistes que a veces dependen de las hormonas y a veces juega mucho eso. La pastilla tiene una carga hormonal, según entiendo, doctor, súper fuerte. Me han dicho que el tomarse una pastilla para la mañana siguiente, algunos expertos consideran que es como si se tomara un cartón de pastillas completo de los anticonceptivos normales. No, 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 no están así. No están así. No, no están así, pero no quisiera decir cuántas equivalen, porque entonces ya estamos cayendo en el error de que lo ocupen como método anticonceptivo. No, 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 no es equivale a eso. Sin embargo, son dosis altas. Imagínense que hay pacientes que cuando se toman una, le da náusea, le da vómito, el crecimiento de mama. Le altera el ciclo menstrual. Le altera el ciclo menstrual. Ahora imagínense las cantidades que pueden estar tomando, que es un poco mayor de la que se toma en diario, entonces prácticamente viene a alterarle el sistema. Hablemos de cantidades. ¿Cuánto es lo máximo que se puede usar una pastilla para la mañana siguiente en un año, por ejemplo? Lo ideal, máximo. Pues para mí ninguna, porque para decir si tienen los métodos anticonceptivos, yo sé, pero está bien si es de emergencia una vez o dos veces al año. Máximo. Pero yo quiero insistir en esto. Este no es un método anticonceptivo. Es un método bueno que los expertos han logrado llegar a la conclusión de que, bueno, te va a salvarte un embarazo. Pero recuerden que si estamos hablando de una pastilla de la mañana siguiente también no te va a proteger. Estamos hablando de un sexo que tuviste así esporádico y no te protegiste, tanto hombre como mujer, y te puede causar infecciones de transmisión sexual, que es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Nosotros como ginecólogos tenemos que garantizar que no se dé eso. Si bien es cierto, tenemos que prevenir un embarazo, pero también las infecciones de transmisión sexual no te protege la pastilla de la mañana siguiente. Se supone que este fue un sexo... Casual. Casual. Tenemos comentarios, doctor. Quiero saludar a nuestra audiencia que está pendiente en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Gracias como siempre por comentar. Nos dice un amigo que está sintonizando la revista, todas las chavalas ahora cada fin de semana andan comprando esas pastillas en las farmacias. Tienen relaciones sexuales de manera irresponsable y luego andan en carrera comprando estas pastillas. Es bastante común, es más común en las adolescentes, doctora, en base a su experiencia como médico. ¿No es común ahora en todas las mujeres de todas las edades o en las parejas? Porque es un asunto de pareja también. Recordar que la pareja, pues prácticamente, si ya saben que son parejas, pues tienen que buscar un método. Generalmente se presenta en las adolescentes, en las mujeres jóvenes y tanto los varones jóvenes porque también ellos andan cargando la patilla de la mañana siguiente para dársela a la que se les tiene que dar, pero generalmente la mujer porque es la que va a correr el problema del embarazo. Es más frecuente en ello, pero tampoco se escapan las otras mujeres que son arriba de 30 años. Pero lo ideal es en esto, si vos sabes que tenés un método, si estás teniendo relaciones sexuales y son de esas, pues, que es semanal, pues vas a tener relaciones sexuales con alguien que conoces o no conoces. Lo lógico es que ocupes un método ideal, mensual o diario y siempre recuerden el uso de preservativo para evitar las infecciones de transmisión sexual, que es lo ideal. Aquí no hay problema de venir a un embarazo, el asunto son las infecciones de transmisión sexual. Nos dicen por acá, una pregunta para usted, doctor, si una mujer está dando lactancia, ¿debe usar la PPMS o no? Se supone que si es una lactancia materna exclusiva, pues prácticamente estás evitando bebé, o se sirve como método anticonceptivo, pero yo estoy, porque te voy a mandar una pastilla de la mañana siguiente que estás lactando, lo que te voy a recomendar es usar ya sea latte de cobre, usar cualquier otro anticonceptivo, pero porque te voy a usar un método que te va a dañar. Recuerden que son altas dosis de anticonceptivos y que si bien es cierto, hemos visto que después del mes nosotros podemos poner a una paciente con lactancia materna a comenzar algún anticonceptivo, pero estás hablando que son dosis exageradas y le va a pasar, la lactancia materna le va a pasar al bebé, entonces no es recomendable, ocupe un método anticonceptivo, cualquiera que sea. Es importante hablar de estos temas, doctor, porque nos insta a la responsabilidad, el tener sexo, se tiene que hacer con responsabilidad, no solamente vivir el momento y ver cómo solucionarlo de la manera más cómoda, pero quizá no la más adecuada, la que puede tener consecuencias para la mujer, sobre todo, que es la que se toma la pastilla para la mañana siguiente. Quisiera sus recomendaciones de cierre, porque a largo plazo sí pueden provocar mayor daño a estas píldoras. Claro, pueden provocar problemas de ovario, problemas de circulación, hipertensa y puede ser diabética futuro. Yo quiero insistir en esto, Jocelyn, si bien es cierto, pues entonces las jóvenes dirán, entonces qué responsable soy si estoy tomando una pastilla para no salir embarazada, porque al final, pues está siendo, entre comillas, está siendo responsable porque está evitando un bebé. Pero yo te tengo que decir que la parte de la responsabilidad no va con solamente estar usando un método anticonceptivo. No solo evitar un embarazo. Tengo que evaluar vos qué daño te está provocando a tu salud y el entorno de tu familia que le puede provocar y también al sistema de salud, porque más tarde vas a acudir a cualquier sistema y si haces estatal, que prácticamente es privado, entonces nos va a alterar el sistema y lo ideal es que no llegues a una unidad de salud. Entonces lo único que te tengo que decir como recomendación, aquella muchacha, aquella joven, aquella mujer ya grande, que está usando un método anticonceptivo, como la pastilla de la mañana siguiente, no es un anticonceptivo, si bien es cierto, es de emergencia, pero lo que te sugiero es que busques un método adecuado y si estás usándolo también, un método adecuado, pero igual a pastilla, inyectado, y si no es tu pareja y si es pareja esporádica, uso de preservativo para garantizar que no te transmita ninguna infección de transmisión sexual. Gracias doctor por habernos acompañado en pantalla, ha parecido la manera en que usted puede contactar al doctor Bismarzo Marriba y hacer sus consultas, atender su salud, que es lo más importante. Gracias. Buena semana doctor y buen inicio del mes también para usted que nos sintonizó en este segmento de Salud Materna. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias. 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 Gracias.